Ustedes saben que en los últimos dos años empiezan a aparecer algunos elementos muy interesantes en diferentes investigaciones, en diferentes causas. Algunas de ellas han terminado con muertes violentas. La última, Liam Payne, uno de los integrantes de One Direction, se termina arrojando por una ventana, por un balcón en realidad, de un hotel acá en Palermo. Recién pasaba, todavía está el santuario que le hicieron los fans. Todavía se investiga exactamente qué fue lo que pasó acá, pero lo que ha llamado la atención es la aparición de un polvo rosa en el lugar que habría consumido también junto a otras drogas el músico, el cantante de esta banda inglesa. Lo llamativo es que cuando uno entra a recorrer diferentes investigaciones en los dos últimos años, empieza a aparecer esta sustancia en diferentes procedimientos y también con otras muertes relacionadas a un supuesto y aparente suicidio. Fijate y presta atención a esta investigación, a este trabajo relacionado con la droga rosa de moda en la Argentina en los últimos dos años. Mirálo. Alucinaciones, ataques cardíacos, hipertensión y accidentes cerebrovasculares. Las graves consecuencias de la sustancia prohibida de moda son prácticamente desconocidas por consumidores y familiares. 22 de noviembre. La policía llega al barrio Carlos Gardel en Morón para detener a un chico de 15 años dedicado al robo de automotores. El delincuente inimputable carga sobre sus espaldas con dos homicidios en ocasión de robo. El detenido participaba de una fiesta. En el departamento aparecen varias bolsas con un polvo rosa en su interior. 19 meses antes, en la mañana del 30 de marzo de 2023, Emily Rodríguez termina muerta en el patio interior de un edificio de recoleta. Junto al empresario, Francisco Saez Valiente y una médica brasileña, consume una droga desconocida para la mayoría. Un polvo rosa identificado como TUSI por narcotraficantes y consumidores. La chica ni siquiera tuvo reacción reflejo de evitar el impacto con sus manos. Doctor, en diferentes expedientes y operativos policiales empieza a ver y aparecer en los procedimientos una sustancia de color rosa a quien todos llaman TUSI o cocaína rosa. ¿De qué se trata? La cocaína rosa originalmente es un derivado de la fenilalanina, que es un estimulante. Y el nombre en inglés es TUSI por su nombre químico y por eso acá se la conoce como TUSI del 2 y la C con un nombre que termina en fenilalanina. Acá la cocaína rosa es una sustancia que venimos viendo desde hace aproximadamente 10 años y que no tiene que ver con ese TUSI, sino que tiene que ver con la combinación de dos sustancias y que no tiene que ver con la cocaína. Se la llama cocaína porque se aspira, es un polvo que se aspira porque es hidrosoluble y ingresa por nariz y es rosa porque tiene un colorante rosa. Pero normalmente es un derivado de la metanfetamina, parecido al éxtasis o en algunos casos es éxtasis, con el agregado de un alucinógeno. Es la suma de dos sustancias, una estimulante y la otra disociadora o alucinógena. En septiembre de 2024, un allanamiento en las canitas deja el descubierto que una banda fabrica la sustancia rosa en un laboratorio casero montado en un departamento. El 16 de octubre de 2024, el ex líder de One Direction, Liam Payne, también se arroja al vacío prácticamente inconsciente y sin capacidad de reacción defensiva. En su autopsia y en el cuarto de hotel en Palermo, se encontraron restos de tussi y los investigadores sospechan que fue la clave de su deceso. En ambos casos se parece mucho a esto de la psicosis inducida o de un delirio agitado fatal. Son situaciones extremas donde no está claro que la persona quiera suicidarse, sino que finalmente termina con su vida. Situaciones que parecen accidentes, en ambos casos caída al vacío. Ahora, que en ninguno de los dos casos, estas personas apoyaron sus manos al caer, que es un acto reflejo del ser humano. Exactamente, pero eso tiene que ver con la pérdida del contacto con la realidad. Una persona que está disociada de la realidad, que está químicamente disociada, no se da cuenta que se está cayendo. Entonces no se protege porque no se da cuenta que haya algo para qué protegerse. El tussi, tussi-b o cocaína rosa, en primer lugar, no contiene cocaína. Su nombre es la deformación de un componente llamado 2-C-V, sintetizado en los Estados Unidos por el bioquímico Alexander Shulgin en 1974. El 2-C-V original tenía la apariencia de un cristal, efectos euforizantes y psicodélicos. Es cada vez más frecuente. Hace 10 años empezamos a verlo y era así como esporádico. Es una sustancia peligrosa porque tiene un estimulante muy potente. Nos ocurre que en algunos pacientes es más la predisposición a la alucinógena, entonces el paciente viene absolutamente fuera de la realidad, con un cuadro de estimulación o agitación psicomotriz, pero con un cuadro de mucha disociación. No tiene idea dónde está, ni quién es, ni con quién está. Entonces es un paciente mucho más difícil de abordar. Pero en el último tiempo, podríamos decir en los últimos dos años, es cada día más frecuente en la asociación. Y este cuadro empeora mucho más cuando más la persona lo consume junto con alcohol. Es decir, la asociación de alcohol con cocaína rosa y o cocaína nos da cuadros muy muy graves que pueden ser o de psicosis inducidas, hemos tenido algunos casos resonantes que nos hacen pensar en esta asociación, o de lo que los médicos también llamamos delirio agitado fatal, que son cuadros de extrema agitación, desorientación y pérdida de contacto con la realidad, que pone en riesgo la vida de la persona. No solo en algunos casos físicamente por el efecto directo de la sustancia, sino porque en algunos casos pierde la vida por un accidente que puede parecer un suicidio, pero que no había intención en realidad, sino que esa disociación hace que no puede evaluar ni riesgos ni peligros. La droga rosa apareció por primera vez en Colombia en 2010. Luego comenzó a ser detectada en diversas incautaciones en los Estados Unidos y Europa. En los últimos años, la droga se popularizó y está asociada a muertes violentas y aparentes suicidios. Se habla también de la posibilidad de que esta droga contenga algunos elementos de fentanilo. Yo diría que es una especulación, básicamente, porque cuando uno va viendo que las mezclas que se van haciendo en el mundo y tiene que ver muchas veces con la adulteración de las sustancias. La adulteración, estamos hablando de sustancias ilegales. Como son ilegales y vienen de un ilícito, normalmente son adulteradas con sustancias que también vienen de un ilícito. Es frecuente que, por ejemplo, el robo de camiones de transporte de medicamentos termine en la producción de sustancias ilegales. Si bien hay personas que consumen cocaína, personas que consumen alcohol, personas que... Cada uno se relaciona con la sustancia de una manera determinada y tiene un motivo en su vida, en su historia, un motivo para relacionarse con esa sustancia. Entonces nosotros creemos que el abordaje es de alguna manera similar. Claro que en el primer momento, cuando hay que desintoxicar a una persona, el abordaje es de acuerdo a la sustancia. No se desintoxica igual a un alcohólico, a un cocainómano, que a un opiómano, que consume fentanil o heroína, o que consume cocaína rosa. Ahora, el abordaje desde lo psicológico tiene que ver con ese uno a uno de relacionarse con la sustancia y ver cuáles son los motivos que lo llevan a consumir una sustancia. Si uno logra empezar a resolver esos motivos, empieza a caer el consumo. La droga rosa, hallada en diferentes procedimientos en nuestro país, contiene una fórmula desconocida. El colorante que busca llamar la atención y captar a consumidores cada vez más jóvenes, no tiene efectos. El problema es lo que esconde. En la División Laboratorio Químico de la Policía Federal, venimos a consultar sobre qué sustancia verdaderamente se encuentra en los diferentes allanamientos realizados en los últimos años, en donde aparece este polvo rosa. Nosotros lo empezamos a escuchar en el año 2018, y los primeros polvos rosa que nos llegan a nosotros son del año 2019-2020. Pero insisto, eso no es TUSI. Era una cocaína que se le ponía... Pero le dicen así porque sería como el nombre del marquetinero. El marquetinero y relacionado con el 12B, que es un N-BOM, que no tiene nada que ver con la cocaína. Esto puede ser uno de los aparatos que lo termina de analizar. A ver, ¿qué es lo que hace este aparato? La División Laboratorio Químico cuenta con tres técnicas cromatográficas. Una técnica cromatográfica de hace muchísimos años atrás, que no porque hace 40 años que la usemos no sirva, que se llama la cromatografía en placa del vaga. La cromatografía gaseosa, con dos tipos de detectores diferentes que manejamos acá, que es el feed y el espectrómetro de masa. Y nuestro nuevo cromatógrafo líquido, con un detector de masa muy particular, es un equipo que sale a 500.000 dólares y lo que tiene la posibilidad es de determinar trazas de sustancias y elevar el nivel de sensibilidad nuestro. Es decir, con este equipo no solo podemos determinar la composición del TUSI o la composición de nuevas sustancias psicoactivas, sino que lo podríamos aplicar, por ejemplo, para contaminaciones ambientales, para contaminaciones acuáticas, o en búsqueda de algún tipo de sustancia que forme parte de una investigación criminal que esté en trazas. Por ejemplo, el fentanilo. Es decir, con esto podríamos determinar el fentanilo en situaciones donde el fentanilo, por ser tan tóxico, se lo usa en baja proporción. ¿Ha aparecido alguna proporción de fentanilo en estos polvos rosas que han analizado acá? No, no, no. O sea, que hasta ahora la posibilidad de que esté el fentanilo en este polvo no. No, no, no. Gracias por ver. La droga se obtiene en canales prácticamente liberados, en Telegram, a un valor por gramo que duplica al de la cocaína. Asociada a fiestas electrónicas hace 10 años, la droga rosa salió y derramó de las pistas y es consumida en diferentes eventos. Sin embargo, los usuarios y familiares desconocen sus verdaderos efectos. Puede ser MDMA con ketamina, ketamina con cocaína, y en algunos casos creo que hemos visto ketamina con dipirona. Digamos, por ahora el patrón es la ketamina, pero no la mezcla de los tres. No sé si soy claro en lo que tú dices. Sí, claro, claro, claro. Es decir que son, es el mismo, parece el mismo producto, pero son productos diferentes. Exactamente. Y la gente cuando va a comprar piensa que está comprando un... Que está comprando el TUSI, porque le dan tres cosas en una y en realidad es ketamina. Anteriormente, ¿sí? Hemos tenido el registro que esa ketamina en realidad es cocaína con pigmentación rosa, como te acabo de explicar antes. Ah, también. Sí, sí. Es la forma de que los mismos traficantes venden la misma sustancia. Y le ponen polvo rosa y le dicen, te doy TUSI. No es TUSI, es cocaína. Nos falta prevención. Claramente nos faltan campañas, nos faltan promoción de hábitos saludables. Los argentinos no tenemos a la salud como algo, un bien a cuidar. No está entre las prioridades de los argentinos. Y esto es grave para los adultos, porque son los chicos los que copian el modelo en casa. Si en casa no es importante cuidarse, los chicos no aprenden a cuidarse. Fernando Cardini es toxicólogo forense. Y Patricio Lidle, reducción de daños, ¿no? Explicame la sigla, ARDA. ARDA es la Asociación de Reducción de Daños Argentina. Muy bien, vamos a empezar con el forense. Fernando, han empezado a aparecer, decíamos, en diferentes causas. ¿Cuál es la incidencia de esta sustancia en las muertes violentas que venimos escuchando? Es muy importante la incidencia y realmente, creo que lo explicó muy bien el doctor Damín, de cómo funciona. El tema es que la confusión está en los chicos que están intentando la búsqueda de nuevas sustancias y esto que los van engrupiendo, es decir, que son cosas más inúcuas que hacen menos daño que la cocaína, que el opio, que hay anteriores. Y como esto viene desde el nuevo diseño, o sea, drogas de diseño, que significa drogas mucho más económicas para el traficante. Pensá que un kilo de cocaína, o un kilo de cocaína, para el traficante le da un negocio de 15 mil dólares. Un kilo de fentanilo le da 200 mil dólares. Entonces, entre una y otra están todas estas drogas nuevas, el Enebome, el Tuzi. Acá, ustedes mencionaban el Tuzi con S. Está el Tuzi con C. El Tuzi con S sería el Tuzi trucho, el argentino. Y el Tuzi con C es el 2CB, que sería en inglés. Entonces, el Tuzi verdadero, como bien decía Damín, es una ferina de ananina que realmente es altamente costosa. Abre 30 veces lo que vale una Tuzi de cocaína. Entonces, nadie la puede pagar acá en la Argentina. La pueden pagar en otros países, en Europa, Estados Unidos. Acá lo que está es esta mezcla, que bien decía la gente de Policía Federal, son mezclas que tienen mucha ketamina, que es algo muy barato, es un producto veterinario, mezclado con alguna otra droga, por ejemplo, MDMA, algo de, digamos, de alguna droga como hasta cafeína. Depende del cocinero que la haga. Claro, prácticamente cada uno tiene su fórmula y la gente consume diferentes elementos. Y ahí está el riesgo. Porque fíjate, este pibe de Lime Pen, él estaba acostumbrado a consumir drogas. Y las consumía en Estados Unidos, las consumía en Europa. Él pidió lo mismo acá, pidió la misma droga, y no era la misma droga. Y no era lo mismo. Entonces, ahí tuvo el tema. La dosis a la misma, la forma de consumirla no es la misma, no es lo mismo aspirarla que en pastillas. Entonces, la absorción de la droga hace que este individuo, por ejemplo, en el caso de Lime Pen, entró en una psicosis. Primero tuvo un brote psicótico, rompió medio departamento. Después se desmaya. Luego se desmaya. Se desmaya y lo llevan a la rastra, hacia la habitación, y después el desmayado que se despierta y se arroja. Y se arroja porque ahí se despersonaliza y esto empiezan los brotes psicóticos, aparece el tema después de ataques de pánico, aparece después el tema de alucinaciones donde te caminan cucarachas por el cuerpo, arañas, y todo ese tipo de cosas. Entonces, inclusive, se ve que se muere él y se ve que se levanta de la muerte. ¿Qué es lo que buscan los chicos? O sea, le venden a los pibes, que vos podés despersonalizarte y podés verte muerto y salir de tu cuerpo. Es una locura. Fernando, te quería preguntar por los números, por la cuestión económica, la ecuación económica que decías. ¿Por qué tanta diferencia entre una cosa y la otra? Decías entre las drogas sintéticas y la cocaína. Vos fíjate que hacer cocaína te lleva un año. O sea, tenés que plantar la plantita, tenés que hacer un cultivo muy importante y sacás de una gran cantidad de masa, de producto vegetal, sacás un kilo después de un año de trabajo. El fentanilo, estas drogas de ketamina, todas estas drogas, se hacen en una cocina de un departamento, te lleva dos horas. En un rato, claro. En dos horas vos haces un kilo, cuando haces un año un kilo, el costo no es el mismo. ¿Qué está hablando de eso? El otro Tutsi, que sale, decís que hay uno que es bastante más caro. Claro, porque hay un original. El original es una reducción original. ¿Por qué es tan caro? ¿Por qué sale tan caro? Hicieron síntesis de esto. Y esa es carísima. Y esa es carísima. Pero, ¿cómo certifican afuera? Si lo quiere tomar... No, no hay... Bueno... ¿Una estrella del rojo? ¿Cómo sabe? Porque no, digo, acá no sabe nada. No, por eso vamos a preguntar a Fernando Cardini. Es tu dealer. Es tu dealer. Perdón, Patricia, perdóname. Patricia, de Reducción de Daños. ¿Cómo trabajan ustedes, Diego? Teniendo en cuenta que hay sustancias... Y ahora te vamos a mostrar una imagen muy interesante, en un ratito. Que hay sustancias que la gente consume, pero que no saben qué es lo que contiene. Teniendo en cuenta que hay todas las posibilidades que hay después, ¿no? Puede pasar cualquier cosa. Es como una ruleta rusa. Exacto. Sí, yo creo que hay dos cosas muy importantes para empezar a hablar de este tema, el tema de drogas y en específico del Tutsi. El tema de las drogas y la prohibición de las drogas tiene nociones muy similares a lo que fue, de alguna manera, la discusión del aborto. En términos de que el aborto se quiso eliminar la práctica del aborto en base a prohibirlo y esa prohibición nunca... O sea, no redujo la cantidad de abortos, la gente siguió abortando y lo hizo solamente en condiciones de clandestinidad mucho más riesgosas y la práctica quedaba en manos de personas que estaban dedicadas a eso, a una práctica clandestina no regulada por el Estado. Bueno, con el mundo de las drogas pasó lo mismo. Se las quiso prohibir con el objetivo de hacerlas desaparecer. La prohibición generó justamente todo lo contrario. Aumentó la cantidad de consumidores, aumentó la cantidad de consumo y justamente las redes de tráfico y de crimen organizado que son las que producen y controlan las redes de comercialización, de logística, lo que lograron fue básicamente abaratar costos en base a la salud de las personas y en base a los derechos de las personas porque también justamente la criminalización de las drogas es un gran negocio. Pero después la otra cosa interesante que a mí me parece importante para señalar que es que uno a veces puede caer en la tentación de usar las drogas o el TUSI como un chivo expiatorio para decir, bueno, hay una gran prevalencia de uso de sustancias o de TUSI en muertes violentas entonces el TUSI explica las muertes violentas. Y yo creo, en el caso de Liam Payne y en el caso de otros como el Matthew Perry me pareciera que en realidad es la combinación de diferentes sustancias. Yo creo que es más fácil reducir la discusión a fue tal sustancia que a dimensionar los problemas de salud mental que esa persona estaba atravesando la depresión severa que atravesaba y el uso de sustancias por ahí era uno de los factores que desencadenó el hecho que terminó en su muerte. Pero quizás es un reduccionismo grande y atribuir todo a la culpa de la sustancia porque uno después omite un montón de cosas sociales. Desde el punto de vista, Patricio, de la reducción de daños ¿cómo trabajan frente a estos elementos, frente a estas situaciones? La reducción, nosotros lo que pensamos como abordaje, nosotros lo más importante es poner a las personas en el centro, correr a la sustancia del centro porque justamente ahí es cuando vemos la dimensión y la profundidad del problema. Entonces nosotros lo que vemos principalmente es que en Argentina lo fundamental es avanzar hacia la despenalización de la tenencia de drogas que eso permitiría justamente que el sistema de salud sea el primero que se acerca a las personas usuarias de drogas con información que le permita tener, por ejemplo, en el caso del TUCI, alertarlo che, mirá, la prohibición de la droga generó justamente que haya una sustancia se llama TUCI que es como una jarra loca de sustancias un mezcladito que cada vez que vos lo compras es distinto. Bueno, tened cuidado porque si lo consumís puede pasar tal y tal cosa, podés tener estos riesgos, no los combines con tal sustancia. Sería ideal que en Argentina pase como en otros países ni siquiera tenés que ir a Europa. En Colombia, por ejemplo, hay servicios que están en parte financiados por el Estado pero son principalmente desarrollados por organizaciones de la sociedad civil que ofrecen análisis de sustancias gratuitos, anónimos, accesibles, donde uno puede ir con las drogas que ya decidió consumir y saber qué tienen y cuáles son los riesgos que uno puede tener al consumirlas. Y además esos servicios también los conectan con otros lugares como con bolsa de trabajo y otras redes que permiten a esa persona usuaria de drogas ser incluida dentro de una vida más digna, digamos. Fíjense esta imagen que les voy a mostrar para analizarlo, ¿no? El comisario Ronelli, Juan Ronelli, es la persona que nos atendió allí en la sede de la Policía Federal, en el laboratorio de la Federal. Si bien Carlos Damin nos decía desde el jueves al domingo empieza la cantidad de internados con intoxicación, muchos de ellos habiendo consumido esta sustancia y me aclaran también en combinación con otras, Ronelli nos habla, por ejemplo, en el caso de la Policía Federal de un crecimiento. Por ejemplo, tenían dos causas el año pasado, ya tienen seis. Y de las seis muestras que tienen, te estoy hablando solo de Federal, también hace este tipo de estudios, prefectura, gendarmería y las policías provinciales también. Ahora, aparecen de seis casos cuatro sustancias distintas en un producto de color rosa. Fíjate lo que nos mostraba el comisario Ronelli allí en el laboratorio. Fíjate. Juan, contame en dónde estamos. Este es el área ley de drogas. Acá se realizan los análisis preliminares para determinar si estamos en presencia de principios activos. Comúnmente cocaína o marihuana. Cuando la cosa se complejiza, luego de las técnicas que se hacen acá, se pasa a la parte del área de química analítica. Estos son los armarios que trabajan los peritos. Los peritos trabajan con su material, es decir, traen el material, lo dejan acá y son las muestras que se toman de los allanamientos. Por ejemplo, acá. Esta es una muestra. Esta es una muestra. Este es el famoso polvo rosa, que puede decirle Tuzzi. En realidad es cocaína. Con colorante. Exactamente. Aunque se la venda como Tuzzi. Aunque se la venda como Tuzzi. Exactamente. Esto lo han detectado ustedes en los análisis. Sí, sí, sí. Esta es la muestra que nosotros nos quedamos para estudio. Además, acá se toma una muestra y la dependencia interventora se lleva por medio de un acta se lleva el material secuestrado. Y nosotros nos quedamos con esto. Agradecemos a la gente de la Policía Federal que nos permitió ingresar a sus laboratorios y nos han mostrado aparatología de última generación para lo que son los procedimientos y todos los trabajos que se hacen en momentos de incautación. Ahora, también observamos que hay falencias en la cuestión de cómo se enfrenta el tema de la salud mental. Ya vamos a ir a eso. Decime, Santiago, porque me hiciste un gesto que te había llamado la atención. Sí, en principio me parece peligroso el discurso que estoy escuchando con respecto al tratamiento de lo que es el narcotráfico. El narcotráfico es un delito y debe ser exterminado. Es la comercialización de la muerte. Y aquel que está enfermo y consume es un enfermo, una persona enferma que tiene que tener la contención del Estado para poder curarse, no para poder seguir consumiendo. Con lo cual, nada prohíbe enseñar todos los daños que genera una droga sin necesidad de legalizarla. Vos podés enseñarla en los colegios, ponerlo en la currícula, enseñarla a los chicos desde chiquitos qué daños trae ser una persona enferma adicta y poner todo el Estado al servicio de la recuperación individual. Y obviamente, una cosa es aquel que planta marihuana y la consume y otra es el narcotráfico, Pablo Escobar o los monos en Rosario. Sí, ahora Santiago también, perdóname, es verdad que honestamente la droga está prohibida, no es legal, pero en la práctica está legalizado el tema. Si no la droga está en la tele, esas visiones estarían con los adentro rindan cuenta. Vamos, vamos, porque acá hay que ser un debate. Son dos cosas totalmente distintas. Yo creo que la visión de Santiago es falso. Perdón, 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 son dos cosas totalmente distintas. Él pone el caso de Colombia, un país que conozco muchísimo, tengo una hija colombiana y realmente es el peor ejemplo. Si hay un país catastrófico en materia de narcotráfico, es Colombia. Con lo cual, el propio narcotráfico busca todo ese tipo de paparruchadas para poder seguir produciendo. De hecho, hay miles y cientos de miles de hectáreas sembradas en distintos controles territoriales. Según quien lo tenga, Colombia hoy tiene carteles, tiene parapoliciales, tiene el Estado colombiano, tiene, digamos, cinco controles de lo que ellos llaman las vacunas para transitar por el territorio colombiano que tenés que ir pagando para poder transitar. El peor ejemplo del mundo para poner en materia de narcotráfico es Colombia. El hecho de separar la persona como persona enferma y adicta y que el Estado tenga que darle todos los elementos para la cura y el tratamiento y, digamos, la recuperación social de esa persona que está padeciendo una enfermedad, no es una elección de vida drogarse, es estar enfermo. Y después, el narcotráfico, legal o ilegalmente, se va a adaptar para monopolizar violentamente el mercado. Con lo cual, si vos ves un paquete de cigarrillos de tabaco, dice, genera cáncer y la gente sigue muriendo de cáncer. Con lo cual, legalizar no es una manera de evitar la muerte del narcotráfico y del consumo. Nada más que poner, digamos, en primer plano, con la legalización, la industrialización legal de la muerte. ¿Ustedes están a favor de la legalización? Por supuesto, de todas las drogas. ¿De todas las drogas? Sí, por supuesto. Nosotros creemos que lo que hay que hacer no, no, legalización. Uno le tira la palabra por la que decían. Nosotros estamos, lo que hay hoy, es básicamente, el problema con el narcotráfico hoy, es que el resultado es 50 años de políticas previsionistas. Yo le respeto mucho la visión de Santiago, pero creo que esa visión a veces tiene que rendir cuenta de por qué el plan Colombia generó la deuda externa más grande de Colombia y hay más hoy, más consumo y más drogas en Colombia de las que había antes, con Estados Unidos apoyando la guerra contra el narco, todo. Hoy en el mundo hay un descontrol respecto a las drogas. Y el descontrol lo generaron 50 años de políticas de nuevas drogas. La DEA regula, no combate. Claro, exactamente. Yo coincido con Santiago, inclusive, el tema es así, la reducción de daño pasa por otro camino y no es despenalizar. O sea, podemos despenalizar al consumidor, pero no podemos despenalizar la ley de estupefacientes. ¿Por qué? Porque el Estado tiene una obligación con los ciudadanos, que es la salud pública. Bueno, perdóname que te diga que sí la tiene, pero no se estaría ejerciendo. No importa. Ya vamos a ver el informe de Marcelo Giambe. Ante esa obligación que tiene el Estado por la Constitución de la salud pública tiene que decirnos que la droga mata. Entonces, ¿por qué? Porque hay ciencia acá adentro. Atrás de la ciencia, ¿qué significa? ¿Esta droga es estupefaciente o no estupefaciente? Un psicotrópico que produce estupor destruye neuronas, mata el cerebro. ¿Se entiende esto? ¿El alcohol también? ¿El alcohol también? No, el alcohol también. El alcohol también. Un dato de además, porque si vamos a hablar con datos y que me parece interesante enfocar el tema desde un enfoque científico y con datos. El 98, datos del Sedronar, 98% de las muertes asociadas a sustancias en Argentina son el alcohol y el tabaco. El 0,1% está relacionado a sustancias ilegalizadas. Entonces, si uno dice, bueno, la ley de drogas viene a preservar el derecho a la salud. ¿De qué manera? ¿Mendiendo presos usuarios de drogas? Arruinando la vida, dejando que esa persona que lo metieron preso por un porro, lo metieron preso por una bolsa de cocaína, no puede hablar de trabajo nunca más. ¿Qué es un criminal? El criminal es el narcotraficante. Ninguna, hoy ninguna, ni la OMS, ninguna institución seria de salud mental, ni salud hoy en día del mundo, considera a las personas usuarias de drogas como enfermas. Nadie dijo eso. No, no, pero podemos volver para atrás dos segundos y decir, el hijo que una cosa es el que consume, ese tiene que estar despenalizado y no el que la produce. No, el que la produce, no, el que consume alcohol, cigarrillo, o cualquier otro tipo de droga, está enfermo. También es adicto. Por eso digo, el capitalismo se basa en consumir. No podemos pensar que las personas consumen estar enfermas porque consumen un producto, si uno puede tener una vida, trabajar, ser productivo para la sociedad. En principio, yo tampoco soy capitalista, con lo cual, el punto de partida tuyo tampoco lo es. No, pero no necesitas ser capitalista para hacer un análisis del capitalismo. y los consumos son a veces comprar, a veces hay un montón de... A mí quiero decir que me parece también válido que haya alguien que permita que a esos usuarios que le vendieron algo los narcotraficantes que tendrían que estar presos, ese consumidor que queda desadicto que pueda revisar qué es lo que está... A ver, Murray escribió una teoría que defiende el actual presidente que habla en favor de la pedofilia. Entonces, si vamos a legalizar todo lo ilegal, empezamos en un territorio siniestro. Estoy de acuerdo, tiene que ser una discusión social. El adicto es un enfermo, consuma lo que consuma. Yo creo que nos debemos como democracia un debate democrático. Pará, a ver, decime. Vos no podés aprobar el uso de un veneno. Y la droga mata y es un veneno, no es un medicamento, no tiene ningún... O sea, las que están dentro de la ley de estupefacientes y que es una ley que tiene un anexo en la cual entraron ahora 200 marihuanas sintéticas nuevas que producen una adicción tremenda. Sintética. Sintética. Marihuanas sintéticas más de 200. Que no venden que en gomas. Canabinoides sintéticos, no marihuanas sintéticas. Pastillas. Marihuanas sintéticas que son marihuanas que producen la misma sintomatología pero que vienen en sobrecitos, se llama K2, se llama Spice, otros mercados, vienen por delivery. Bueno, esto está entrando en el mercado internacional. Uno entra por la Dark Web, por la D-Web y comienza a comprar este tipo de cosas, llegan a la moto a tu casa y te la entregas. Estas sustancias son altamente adictivas y mucho más toxicomanígenas que las anteriores, que los fitocannabinoles que vienen de la plantita de la marihuana. Entonces, los chicos le dicen, no, mirá, es la entrada, la marihuana es la entrada de otras drogas. Entonces, la reducción del daño tiene que pasar por el tema de justamente educar al ciudadano, educar a la gente a que minimice el daño del uso de estas sustancias. Pero no pasa por decirle consumí que yo te cuido o darle jeringas, por ejemplo, cuando tengan HIV, no tengan hepatitis. Es mejor que tengan HIV, además de que estar marginados por la sociedad y tener problemas con su humo, que además tengan enfermedad de transmisión sanguínea. Bueno, hay que evitar todo eso. Bueno, para eso justamente son los programas de intercambio. Pero no es penalizando. Los griegos tenían un concepto que es el de farmacón, que todas las sustancias son a la vez veneno y antídoto, depende de la dosis y la cantidad de información que tenga la persona a la hora de usarla. Entonces, de la reducción del daño no creemos eso, creemos que hay que dar un profundo debate democrático respecto a las sustancias las cuales, por supuesto, no tiene sentido prohibir porque no existe, no hay consumo acá y las sustancias que sí es necesario que las regulemos legalmente. en Argentina tiene una prevalencia de consumo de cocaína, de cannabis, de Tusi también, recontra alto. por ejemplo, el Tusi existe solamente porque otras sustancias de mayor calidad y menos peligrosidad están prohibidas. A ver, vamos a seguir con este debate. Decime lo último y quiero mostrarte el informe que fue hacer nuestro compañero Marcelo Giardinova porque cuando estamos hablando de salud mental y decía recién nuestro pedito forense, toxicólogo forense, Fernando Cardini, que el tema está en prevenir y trabajar desde el Estado para la salud mental y esto no estaría ocurriendo. Decime. Es terriblemente peligroso y es casi antisocial hablar de la calidad de la droga. La droga tiene que estar prohibida y no debe existir circulación de droga. ¿Y por qué cuando vas a decir un control en la puerta? ¿Por qué cuando tomas una cerveza te dice esto es cerveza y tiene tanto alcohol? Si una persona adulta y responsable en libertad de elección, cosa que no pasa con los menores que se inician a drogar a los 8 años o a los 12 o a los 14, decide plantarse una planta de marihuana individual, para consumo individual, es una responsabilidad que asume con su propia vida, no con la de los demás. Ahora, hablar de masividad y calidad de droga y hacerle una apología al narcotráfico de la legalización de la droga, es antisocial. O sea, vayan a Rosario a preguntarle a una madre hoy que tiene un hijo zombie de Paco a ver si está contenta con lo que está escuchando hoy en esta pantalla. porque la droga siempre es mucho más fácil hablar de droga que no es igual de la iglesia. Vayan a ver al conurbano bonaerense a ver si las familias que padecen un enfermo que tiene adicción a la cocaína o a cualquier tipo de sustancia quiere tolerancia al dealer que le vende y quiere hablar de la calidad de lo que consume el hijo. Las familias quieren recuperar a sus hijos, no quieren tolerancia con el narcotráfico. Bueno, vamos a poner ahí porque las familias quieren recuperar a sus hijos de las drogas, del consumo de drogas pero también de otras patologías mentales. Fijate este trabajo de nuestro compañero Marcelo Giardinova respecto a la salud mental. Parece que en el gobierno de Mirey está en venta, mirá. Parece que puede más un negocio inmobiliario que hacer prioridad por la salud. Nadie nos aviso nada. Yo no sé dónde voy a ir con mi hija. ¿Qué le vas a cortar el tratamiento y lo vas a mandar a ver dónde? No podemos entender que un hospital se cierre por hacer un edificio. No sé en realidad mi hijo cómo va a ser contenido en toda esta cuestión. Acá empecé a vivir de nuevo. Los médicos y los pacientes están preocupados por el cierre del centro de salud mental número uno de Núñez. Silvina, ¿cuántos años hace que estás acá? Yo estoy acá hace 14 años y 12 que entré por concurso. ¿Y este lugar después de tanto tiempo qué es para vos? Este lugar es mi casa. Están disponibles en la web de subastas de edificios públicos todos los bienes que están subutilizados o suponen un costo sobredimensionado para el Estado que no lo podemos permitir. ¿Y esta noticia cómo te agarra? Y me agarra, me impacta mucho porque pienso en todos, ¿no? Pienso en los pacientes pero también en la gente que trabaja, ¿dónde van a ir? ¿Se va a reubicar el centro uno? Nosotros los pacientes, ¿dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a encontrar la excelencia profesional que hay aquí? El 24 de octubre se publicó en el boletín oficial el decreto 950 barra 24 que subastará cientos de inmuebles del Estado Nacional por un valor estimado en 800 millones de dólares. En el sitio argentina.gov.ar se detalla que este centro de salud mental es ideal para un desarrollo inmobiliario. Son 1.395 metros cuadrados a pasos de Avenida del Libertador en una de las zonas más codiciadas de Buenos Aires. ¿Qué hay detrás del inminente cierre del centro de salud mental? Bueno, nosotros creemos que el cierre tiene que ver no con ninguna actividad profesional sino con un negocio inmobiliario. Si bien somos todos contratados por gobierno de la ciudad somos 110 profesionales las tierras son de nación. Salen publicadas las tierras como tierras que se van a subastar. Fue un hallazgo de una compañera mirando el boletín oficial nadie nos avisó nada. ¿Es posible la venta o es un fantasma que se creó? No, la venta es posible. Lo que nos dicen es que hay un comodato firmado con el que nos tendríamos que quedar tranquilos. Nosotros ya hemos visto que en el comodato hay un artículo que dice que la nación puede tomar posesión de su tierra cuando quiera con lo cual no estamos tranquilos para nada. Yo soy paciente de este lugar en marzo va a ser cuatro años estoy haciendo terapia por duelo por el fallecimiento de mi hija porque yo no tenía vida desde que ella falleció y yo no podía dormir no podía estar adentro de mi casa y acá me salvaron la vida. Yo era muy reacia a la terapia. Todos me decían que viniera que empezara terapia y yo le digo que me van a ayudar a sacar el dolor que tengo y acá me salvaron. Volví a ser persona porque estaba en un estado depresivo que no podía más. ¿Qué edad tenía ella? 55 años y tres hijos hermosos. Tengo miedo de caer nuevamente en la depresión que tenía. Tu atención es gratuita no tenés que pagar nada. No pago nada y vengo feliz porque sé que me van a atender y que me ayudan muchísimo a sobrellevar el duelo que tengo. Aprendí a vivir con el dolor. Es la primera vez que escucho que se puede vender un hospital. Si tuvieras que definir con una o dos palabras este lugar ¿qué dirías? Es mi salvación. Es mi salvación. Acá empecé a vivir de nuevo. ¿Quiénes vienen a atenderse a este centro de salud mental? Bueno, a este centro de salud mental vienen a atenderse toda una población de zona norte de Gran Buenos Aires cercano. Pacientes que han estado internados y que requieren una externación. Yo que coordino hospital de día atiendo muchos pacientes que están internados en el Moyano o que están internados en el Alvear y que necesitan que son patologías de pacientes muy graves pacientes con neurosis pacientes con psicosis niños, adolescentes, gerontes. Con cada paciente la respuesta es muy singular. Atendemos situaciones sumamente complejas. Yo soy el padre de Julieta que es una paciente que se atiende hace alrededor de 12 años. Este lugar no es el primer lugar que se atendió es el mejor. un centro como este pienso que es irreemplazable. ¿Por qué viniste acá? Yo vine con un cuadro bastante severo de agorafobia y de depresión mayor. Bueno, paulatinamente se me fue yendo yo no podía salir de mi casa. Yo transcurrí 30 años encerrado en mi casa. Yo tengo que decir la verdad yo no creía tanto en la salud pública hasta que vine a este centro. La realidad es que en otro centro no conseguí no encontré lo que necesitaba para mi hija. empezó a los 13 años acá tiene 33 y es el lugar donde la compensaron. ¿Qué problema tiene? Ella tiene un retraso mental y una psicosis crónica. Él se llama Axel Robles es un paciente que tiene autismo se atiende acá desde los 4 años y hoy en día tiene 24. Sin este centro la verdad los costos de la medicación también serían enormes. La medicación hoy en día se operan los 500.000 pesos por mes. Eugenia me imagino que la medicación es uno de los pilares para la atención de los pacientes. Exactamente dispensamos la medicación para en este momento más de 550 pacientes por mes. Eso fue un aumento ya que el año pasado el promedio a fin de año fue de 450. ¿Y hay insumos o suele haber faltantes? Suele haber faltantes el mes pasado fue bastante complicado. El presupuesto nos quedó corto. ¿Qué sucede cuando le decís a un paciente que no tenés la medicación para darle? Es tremendo no pueden cortar la medicación son medicamentos que necesitan una continuidad en el tratamiento no se los puede discontinuar. Te voy a mostrar el centro 1 esta es la sala de espera allá está la administración donde se recepcionan los pacientes acá tenés los consultorios consultorios externos si venís por acá te muestro la farmacia la enfermería nuestro enfermero el salón central donde hacemos los eventos la capacitación y si venís por acá te muestro la parte de arriba. Aquí trabajan 110 personas que atienden más de 1500 consultas semanales de niños y adultos con problemas neurológicos y psiquiátricos que requieren de atención y medicación permanente. Pero el gobierno nacional ya le puso cartel de venta. ¿Vos crees que detrás de la venta de este centro de salud mental hay un negocio inmobiliario? Sí, obvio 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 y es lo que creemos todos en base a lo que vemos que se está construyendo alrededor unas torres enormes acá otras enormes allá. Núñez ya no es más barrio Núñez ya es no sé edificios edificios y construcciones por todos lados. Ustedes miran acá a los alrededores está la construcción puesta a full y son todos la misma constructora quedamos como atrapados en el medio de una gran obra de todos lados. Queremos sostener acá la atención porque somos el único centro en zona norte no hay otro centro más que nosotros. ¿Y en qué lugar queda la salud? En este momento en ningún lugar. No sé en realidad mi hijo cómo va a ser contenido en toda esta cuestión no sé si el Ministerio de Salud tiene un plan B para esta cuestión. ¿Qué? ¿Le vas a cortar el tratamiento y le vas a mandar a... vaya a saber dónde con cualquier otro que seguramente trabaja muy bien también pero no es que ese trabajo es trasladable entonces mi pregunta es cómo están pensando las autoridades de salud y a quién se le metió en la cabeza que se puede demorar un hospital para construir una torre. ¿Por qué crees que pasan estas cosas? No sé si la palabra es corrupción pero sí por cuestión de dinero. Parece que puede más un negocio inmobiliario que hacer prioridad por la salud es lamentable. Yo no sé dónde voy a ir con mi hija me matan si cierra esto. Tengo entendido que nadie se apersonó acá para ver lo que es este centro. El centro es como una casa somos un hospital chico nos conocemos todos nos saludamos en sala de espera conocemos a los pacientes de otros conocemos la vida conocemos de dónde vienen Los juguetes con los que juegan los pacientes son todos los juguetes que han sido nuestros hijos las hamacas de abajo son de la casa de la coordinadora todo ha sido construido con un amor con una dedicación con un deseo que lo menos que sentimos es terror ¿la plata manda? Lamentablemente sí No podemos entender que un hospital se cierre por hacer un edificio la salud no se negocia es un derecho que tenemos todos que nadie te lo regala que lo estamos tratando de defender todos los pacientes están codo a codo con nosotros No se puede tirar abajo un hospital para seguir ganando más plata la salud no tiene precio Bueno claramente la salud mental no solo tiene que ver con la adicción a las drogas hay muchas patologías pero pensaba Marcelo que están de remate están de remate la salud mental está de remate y no solamente la salud mental estos terrenos que después vamos a ver en las próximas placas son muy codiciados porque facilitan el desarrollo inmobiliario pero acá lo vemos no son los únicos que se rematan o sea no solo este que mostraste que es un emblema porque además está la salud pública este es un edificio nacional más allá que esté en la ciudad de Buenos Aires se trata de terrenos nacionales no es el único en ser subastado exactamente estamos hablando de más de 400 edificios y terrenos públicos si hacemos el desagregado tenemos 309 de la gestión de mi ley de esta gestión actual hay 309 edificios y terrenos fiscales que se ponen a la venta y tenemos 130 más de la gestión anterior de Mauricio Macri del 16 al 2019 pero que no se han logrado subastar porque no hubo oferentes no hubo oferentes entonces ahora van a intentar sumarse a esta venta de inmuebles del Estado el que se refirió a esto fue el propio vocero en realidad el vocero del gobierno exactamente el vocero del gobierno Adorni Manuel Adorni te quiero destacar algo que dice el boletín oficial y que nosotros resaltamos se trata del decreto 950 barra 24 que fue publicado en el boletín hace muy poquito el 24 de octubre los médicos del hospital de perdón del centro de salud mental se enteraron de casualidad por esta publicación de que les iban a rematar el centro o sea que se iban a quedar sin trabajo y que sus pacientes iban a quedar sin lugar para ser atendidos exactamente a través de este decreto se enteraron nadie les avisó nada y este decreto que dice en su destacado que en función de las medidas tendientes a eficientizar el rol del Estado bien el rol del Estado se impone la necesidad de impulsar la venta de inmuebles pertenecientes al Estado Nacional que resultan innecesarios para su gestión es decir que es innecesaria la salud mental por lo menos el trabajo sobre la salud mental según lo que dice este decreto exactamente pero que hay detrás de todo esto Pablo antes de ir al vocero presidencial el valor estimado de la venta de todos estos inmuebles del conjunto 800 millones de dólares que podrían llegar a mil millones de dólares sumando los bienes que no se vendieron durante la gestión de Mauricio Macri a ver escuchamos lo que decía Manuel Adorni el vocero a partir de este decreto que ya están disponibles en la web de subastas de edificios públicos en la página argentina.gov.ar barra bienes del estado bueno ahí se empezaron a publicar todos los bienes que están subutilizados o suponen un costo sobredimensionado para el estado yo había nombrado dos ejemplos el edificio de ciberseguridad y otro del INTA pero por supuesto hay otro montón que no solo tienen un valor no están en desuso o con un mal uso sino que además generan un gasto permanente un flujo permanente de erogación al estado que no lo podemos permitir del estado puntualmente relacionado con la nota que hiciste con el informe que hiciste pero hay más pero vamos por partes vamos a hablar del centro de salud mental número uno está ubicado mirá la dirección Manuela Pedraza 1558 barrio de Núñez una de las zonas más codiciadas de la ciudad de Buenos Aires ¿por qué? porque es ideal para el desarrollo inmobiliario se están desarrollando estamos viendo edificios de construcción lo decían en la nota gran cantidad en el entorno alrededor de no te digo rascacielos pero torres inmensas está rodeado de torres solamente quedó ese centro de salud mental pequeño que asiste a más de 1500 personas por semana es pequeño en cuanto a dimensión pero para este desarrollo es sumamente codiciado han desplazado el tiro federal en donde están construyendo frente a la cancha de River también unos edificios inmensos exactamente y el tiro federal pasó a la órbita del parque de los niños ahí pegadito al parque de los niños muy bien en el caso del centro de salud mental tenemos que son 1395 metros cuadrados de superficie estuvimos averiguando las distintas inmobiliarias de la zona y el valor del metro cuadrado en esa zona de Núñez es 2500 dólares por metro cuadrado si nosotros multiplicamos por la superficie nos da alrededor de 3 millones de dólares 3 millones ¿por qué? porque no es exacta la suma si podemos volver a la anterior volvamos a la anterior porque quiero un análisis de Fernando Cardini que estábamos recién hablando junto a Patricio Bolívar y también a Santiago porque estábamos hablando de la importancia de la salud mental desde el punto de vista del Estado y hablaban de derechos pero con esta Fernando con este tipo de proyectos en donde se va a subastar el terreno dedicado por lo menos a la salud mental está demostrando otra cosa está demostrando obviamente que estamos estancados con el tema de salud pública o sea el tema es que esto no nace ahora tenemos una historia muy triste en la Argentina piensan que hubo ministros de salud que han aprobado la entrada de 40 toneladas de pseudoefedrina hace unos años hubo un ministro de la corte que dijo drogate si querés tenés tu derecho de drogarte no es tu derecho de drogarte no dañas a terceros siempre dañas a terceros a tu mamá a tu novia a tu hijo dañas a terceros o matás a gente a los que más querés a los que más querés y a los que no querés porque la gente no distingue toxicomanía de drogadicción no la distingue y es un individuo que está bajo la acción de una droga y tiene un síndrome de abstinencia va a matar porque es matar o morir y la gente no lo entiende pero a su vez yo el año pasado hice una reunión en la Objetiva de Derecho sobre salud mental porque hicimos un seminario porque justamente la ley es una vergüenza la ley es una vergüenza y los diputados no se juntan para analizarla sí, claramente ¿por qué? porque la ley te dice que si vos querés estás en tu derecho de quedarte internado o no ¿y quién se queda internado? nadie entonces la madre el padre el hermano el hijo que quiere internar a su padre que tiene un problema de salud mental no lo puede hacer porque la ley no se lo permite entonces desde ahí en adelante hay mucho que analizar o nos juntamos por el tema salud pública o no nos juntamos porque realmente esto es un daño Santiago esto que están marcando ustedes que es negocio a cambio de salud es ponerle precio a la vida 800 millones 1000 millones liquidemos el sistema de salud pone en ventaja obviamente en todo sentido al desorden al caos y a la ausencia del estado con lo cual es absolutamente coherente lo que está sucediendo con las declaraciones del presidente que ha venido a destruir el estado esto es destruir el estado ¿dónde va la gente que se atiende en estos centros de salud? a ningún lado va al abismo o sea ese hombre que estuvo 30 años encerrado en su casa y que necesita la continuidad del tratamiento va a volver a su casa a encerrarse porque no puede hacer nada decímelo tú decime una síntesis de lo que estás viendo sí, sí Patricio bueno acá creo que podemos coincidir con Santiago que esto es un poco la yo creo que hace un cóctel explosivo bastante peligroso el hacer seguir insistiendo con las políticas de criminalizar por ejemplo a las personas usuridas de drogas pero después que esas personas vayan busquen atención del sistema de salud busquen el abrazo de alguna institución de salud y de pronto lo encuentran un edificio o una torre de 50 pisos esto es básicamente seguir profundizando un país en el cual los pobres la pasan cada vez peor y están cada vez más excluidos muy bien a ver no es el único en ser subastado hay otros terrenos emblemáticos exactamente vayamos a el hipermercado lo conoces está muy cerquita del canal no lo recordaba que este terreno había sido cedido fue cedido por el gobierno de Menem durante la gestión de Carlos Menem en 1994 sí a un hipermercado pertenece a las tierras del regimiento de Patricios y desde el 94 se fueron prorrogando las concesiones cuando vence la concesión venció justo ayer ayer venció ayer venció la concesión de remate acá tenemos 44 mil metros cuadrados en una zona también pero super lujosa y ideal e ideal para un proyecto inmobiliario vayamos a otros a ver otros remates que se están por venir Inta esta semana escaló el conflicto con el Inta porque la subasta es inminente tenemos como fecha el 23 de diciembre ah mira regalito de navidad en las otras la subasta es futura pero todavía no hay una fecha determinada como tan poco precio de base acá que sucede bueno está en una zona también muy codiciada Servinio 3100 es un edificio de 3000 metros cuadrados y el terreno es 919 acá hay una discusión también por el precio de la subasta el gobierno nacional lo fijó en 6 millones 378 mil pesos dólares ¿cuánto vale? a ver volvamos a la práctica porque se dice Ate y la pinta que se está rematando un precio vil bien pero ojo no es el precio es el precio con el que inicia la subasta con el que se inicia la subasta pero estas subastas a veces perdón a ver a ver Fernando ahí lo que hay para destacar es que en el consejo se reunió el consejo directivo del INTA que están con esto que quieren ya los 280 empleados que entraron el año pasado que son la mayoría son doctores recibidos en el tema agro del agro que están llegaron por concurso los querían echar a todos hubo una fuerte pelea es en el 1400 de la avenida Rivadavia donde se encontraron hay representantes de la distinta sociedad del campo hubo un primer día se suspendió la reunión finalmente se llegó a un acuerdo lo que van a lograr por lo menos que tiene un poco de sentido distinto a lo que se quiere hacer con el tema de este centro de salud es que el 70% de lo que se recaude vaya a investigación del INTA por lo menos decís bueno si se comprueba que te dicen de 6 millones de dólares de 7 5 tiene que ir a investigación del INTA queda en el mismo sentido de lo que venía trabajándose es como si vos me decís che mirá la gente que está en este centro la vamos a derivar a tal lugar y vamos a invertir la plata que sacamos de acá en otro centro de salud acá no está con ningún sentido de relacionar con la nada Hernán quiere sumar un dato estaba chequeando cuánto vale el metro cuadrado en esa zona 3.500 dólares si si multiplicando da 10 millones si según la tele y bueno pero hay que ver claro porque lo que pasa que es un edificio es un edificio ahí hay 900 metros cuadrados y es un edificio de ahí está cubierto de 3.000 metros es probable que si tenés que refaccionarlo porque no lo van a demoler se supone que ahí van a hacer como hicieron en algunos casos pueden hacer una torre más grande y podría ser pero no sé me parece me parece que tirar no no me parece que para los 900 metros por 6 millones de dólares sería mucha plata en medio de este conflicto se acordó la apertura de retiros voluntarios para casi 300 trabajadores y no se sabe que va a suceder con el edificio porque se quiere relocalizar y quedar en el área de la Secretaría de Agricultura Ganadería y P bien ahora hay otro sector que está siendo también señalado de alguna manera y desfinanciado todo lo que tiene que ver con la violencia de género hay terrenos del ex ministerio también de la mujer exactamente el ex ministerio de las mujeres en la placa siguiente que Cochabamba y Huergo está ubicado claro en el barrio porteño de San Telmo Cochabamba y Huergo que tiene una superficie de 1418 metros cuadrados y que cuando comenzó la gestión Miley se cerró se cerró por completo los 600 700 empleados fueron cesanteados y hoy el edificio está abandonado que es lo que Adorni aduce como un buen motivo para venderlo está abandonado también porque se desmontó la política de género y se está desmontando gracias Marcelo por este informe y les agradecemos acá los invitados a Fernando Cardini a Patricio Lidle que nos han acompañado en este tramo del programa gracias 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 Gracias.